¿Tienes un minuto? Bueno, ella es Maribel Jiménez Atienza de Coach for Happiness y estamos aquí porque acabamos de terminar un stash con una empresa que no mencionaremos pero que ha sido muy interesante puesto que hemos podido integrar cosas un poquito más profundas del yo con cosas un poquito más externas del yo explica un poco en qué ha consistido el yo esencial Porque cuando tú tienes un plan y quieres cumplir tus objetivos o tus sueños lo más interesante de todo es que te conectes con tu esencia con tu autenticidad y con quien realmente eres Solo así podrás proyectar una visión y un yo ideal que son propios de tu persona y que están alineados con tus valores Luego lo hemos aterrizado en el yo real trabajando primero la propuesta de valor individual de cada uno de los miembros del equipo y finalmente la propuesta de valor del equipo que es muy importante Exactamente Hemos seguido con Después del yo real viene el balance que es bueno pues si ya sé quién soy dónde quiero ir y de dónde parto pues ahora tengo que saber pues bueno cuáles son aquellas cosas que me van a bloquear ¿Por qué? Porque si las sé pues puedo ir contra ellas Y finalmente una vez eliminados los bloqueos y se han eliminado esto es muy importante hemos trabajado en un formato bueno parecido a una lluvia de ideas pero un poco especial cómo implementar todas las acciones posibles para llevar a cabo la propuesta de valor Y esto ha sido un día y medio Exacto Estamos en Massalagros Sí Que es un sitio maravilloso Cerca de Bairro Manas el primer resort ecológico de la península Ah, de la península De la península Sí, sí Una maravilla Lo recomiendo pero para venir de relax Ha estado genial Os pondré un poquito más de información en el post y podcast de cómo funciona este programa y cómo lo hemos gestionado y en fin y alguna cosita más Venga Un fuerte abrazo Buen fin de semana Y buen fin de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!